La ideología de la igualdad es una idea muy mistificante. ¿Igualdad con qué? Por ejemplo, igualdad con los hombres. ¿Cuál hombre? Esto presume que los hombres no son explotados. ¿Con cuál hombres vamos a ser? Con los hombres, por ejemplo, afrodescendientes de los Estados Unidos, que son completamente desempleados, que buscan, que viven en condiciones de gran... El 50% hoy de los jóvenes masculinos son desempleados. Entonces, ¿con qué hombre vamos a ser igual? El movimiento feminista no era un movimiento para ser igual a los hombres, era un movimiento para cambiar la sociedad.